Hola, me llamo Eva Ortega Paíno y soy doctora en ciencias químicas por la Universidad Complutense de Madrid en la especialidad de bioquímica y biología molecular. Yo me licencié en el año 1995, en aquel entonces existían las licenciaturas y lo que no existía era la carrera de bioquímica como carrera independiente como existe a día de hoy. En aquel momento era solo una especialidad de ciertos estudios académicos. Tras estudiar la licenciatura me doctoré también en ciencias químicas en la misma especialidad, también por la Universidad Complutense realizando mi tesis doctoral en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid, en el departamento de inmunología. Mis estudios se centraron principalmente en la inmunología y en cáncer. Yo desde pequeña quise ser científica, lo tenía claro a los cuatro años, aunque por aquel entonces realmente no existían relevantes referentes femeninos. Sabíamos de Marie Curie y poco más porque en aquel entonces nuestra gran referente actual, Margarita Salas, empezaba su carrera científica. Las carreras no estaban escritas con nombre de mujer, aunque la ciencia sí sea femenino. Sin embargo, poco a poco se han ido incorporando en el campo de las ciencias mujeres. Mujeres que han ido preparándose, pero que desgraciadamente a día de hoy no se encuentran muchas de ellas en posiciones de liderazgo. Y es algo por lo que sin duda tenemos que luchar. Sí es cierto que hemos visto durante muchos años una tendencia de lo que llaman gráficas en tijera, es decir, de que sí había tanto niñas como niños que accedían a las carreras de ciencias que no desembocaban en el mismo resultado en puestos de directivos como rectoras o como líderes en empresas privadas o incluso en cargos públicos. Y esto es algo, desde luego, que tenemos que cambiar. Llevamos tiempo estudiando cuáles pueden ser las causas y algunas, bueno, evidentemente, aparte del síndrome de la impostora, que tenemos muchas, nos encontramos con suelos pegajosos y techos de cristal que hacen que este desarrollo de nuestra carrera científica sea un poco más complejo que quizá el de nuestros compañeros. Pero cierto es que la igualdad, tanto en ciencias como en otras disciplinas, no la tenemos, no la alcanzamos sola. Tenemos que ir de la mano con nuestros compañeros para visibilizar estas deficiencias e intentar alcanzar un equilibrio que nos beneficie a todos, porque al fin y al cabo la sociedad está basada en un 50%, es decir, la mitad somos hombres y la mitad mujeres. A día de hoy tenemos muchos más referentes femeninos que en aquel entonces. tenemos mujeres como Ángela Nieto, Marisol Soengas, por supuesto Margarita Salas y otras muchas que vemos en televisión y que a día de hoy nos hacen ver lo importante que es la ciencia para el desarrollo de un país. Una crisis bastante potente que acusió a muchos países en el año, o afectó a muchos países en el año 2008-2010, provocó una salida estrepitosa de un montón de científicos que a día de hoy todavía permanece en el exterior. Fue allí cuando en el año 2012 un grupo de científicos en el Reino Unido deciden copiar o simular algo que hacían los científicos portugueses en el mismo país, que era reunirse y formaron la asociación que se conoce como científicos españoles en el Reino Unido, Oceru. Esto fue la semilla, el germen, que hizo que muchas otras asociaciones a partir de ese año, en el 2013 se formó la de los científicos en Alemania, el 2014 en Estados Unidos, Suecia, Dinamarca y otras muchas empezaron a florecer porque la salida de científicos, como he mencionado, fue masiva. A día de hoy contamos con unos más de 20.000 científicos que ejercen su función en el extranjero y bajo el paraguas de una red, de la cual hablaré un poco más tarde, albergamos a 4.100 de estos científicos. ACES, la Asociación de Españoles en Suecia, abrió las posibilidades de entender cuáles eran los intereses de aquellos científicos que habían emigrado, científicos que al principio, como yo, lo único que querían era completar una estancia postdoctoral en el extranjero, pero que luego poco a poco se iban asentando en esos países, desarrollando una carrera profesional que en aquel momento España no les podía ofrecer. científicos que, tras haberse formado en España, están revirtiendo, en el caso de Suecia, en Suecia, en toda la geografía de Suecia, pero en otros muchos países que, como he mencionado, a día de hoy ya estamos cerca de 22. 20 con el paraguas de raíces, 21 que se formará recientemente ahora en Canadá y 22 con Chile que se ha formado pero todavía no se ha incorporado al paraguas de raíces. Raíces no es nada más que eso, es la red de estas asociaciones. Lo que pretendemos es canalizar en una voz única todas las voces de las distintas asociaciones con todas las inquietudes, aportando todas las políticas que hemos recibido, las distintas políticas científicas y de gestión en I+, D+, I, que hemos recibido en nuestros países de acogida, intentando promover el valor de la ciencia que se hace fuera y de la ciencia que se realiza en España de manera multidireccional, incorporando a todos los actores que son relevantes dentro del sistema de investigación, desarrollo e innovación, para mejorar y para poder, de alguna manera, inferir en nuestro sistema, para darle una cobertura más global y hacer de España un país de ciencia. España no es, a día de hoy, un país de ciencia. Desafortunadamente, se ha visto por todas estas políticas que nos han ayudado o que han favorecido la migración de muchos de nuestros científicos, pero, realmente, todavía se está a tiempo. Queremos que España se convierta en un país de ciencia, porque sin ciencia no hay desarrollo y sin desarrollo no hay futuro. Y esto ya nos lo decía nuestra referente Margarita Salas. Para ello, tenemos que seguir trabajando, promoviendo actividades científicas y poniendo en valor lo que la ciencia significa. Y, para ello, tenemos que hacer de España un país atractivo en ciencia. Pero no sólo para aquellos que se fueron, sino para todos aquellos extranjeros o nacionales que quieran volver. Si es atractivo para ellos, lo será atractivo para todos nosotros, los que estamos aquí y los que estamos fuera. Y, además, si somos capaces de atraer científicos extranjeros, seremos capaces de hacer de ellos embajadores no sólo de nuestra ciencia, sino de nuestra cultura, de nuestro idioma y de todo aquello que España proporciona. Por eso, no quiero dejar de animar, en este día tan señalado, a todas las niñas que están ahí, fuera, que nos ven, que son españolas y que están residiendo en países en el extranjero, para que no olviden, primero, la ciencia. Segundo, nuestro idioma, también, como una lengua vehicular. Y tercero, para que jamás tiren la toalla, porque si yo he podido, ellas también podrán en un futuro.